En el marco del Plan para una Vida Saludable y en conjunto con la Agenda Metropolitana de Salud, celebramos desde el Auditorio del Colegio José Lías Puyana la Semana de la Maternidad Segura. Estamos haciendo un taller de capacitación a todos los médicos y enfermeras de nuestras IPS públicas y privadas de nuestro municipio con el fin de darles más conocimientos de cómo deben hacer el tratamiento, la enseñanza que deben darles a cada una de las gestantes. Que es al final lo que se pretende con todo esto, disminuir eso, la morbelidad materno-perinatal, que la mamá y el bebé salgan del hospital muy bien para su casa y ya. En el año 2017, cerca de 1.800 mujeres gestantes de Florida Blanca se practicaron más de cuatro controles prenatales con un índice del 93%, lo cual demuestra el gran compromiso de la Secretaría de Salud en Maternidad Segura. En nuestra meta de desarrollo, del plan de desarrollo de nuestro municipio, el señor alcalde hizo muy énfasis y con Secretaría de Salud para hacer controles prenatales. El mínimo de controles son cuatro durante el tiempo de gestación. Con estos espacios educativos, la alcaldía y la comunidad adelantarán una campaña para promover el uso de preservativos y de esta manera fomentar la prevención del embarazo en adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!